Gracias a la lustrosa limusina blanca de los transportes metropolitanos de Barcelona, el día 10 de marzo pude acercarme y a la vez mezclarme con los insólitos visitantes de la Japan Weekend en la ciudad contal. Los seres que por ahí paseaban eran simples animales que descendían lentamente en la escala evolutiva a causa de un parentesco decadente y de un aislamiento embrutecedor. Una vez sorteados los exiguos menesteres propios de un lugar de esta índole y pudiendo disfrutar de un sutil aroma a seguridad, nos adentramos inocentes pero a la vez impacientes al reflejo distorsionado que los entusiastas de la cultura japonesa intentan plasmar en unos cuantos metros cuadrados de una auténtica Macedonia de colores y sabores. No podemos soslayar la bonanza con la que aparecen acogernos, gracias a las visiones que nos ofrecen las gatas que se relamen en busca de las mejores ofertas. Y si tales espejismos no son gratos a nosotros, decir que ellas también pueden disfrutar de los más machos varoniles. Chicos vestidos de chicas, chicas vestidos de chicos, gordas vestidas de tías buenas y tías buenas vestidas de prostitutas tailandesas de 12 años. Esto y mucho más era lo que los habitantes del lugar ofrecían a todo viajante que entre tienda y tienda alzaban la vista para deleitarse con el más variopinto de los lienzos. No solo de bosta se alimentan los coprófagos, así que diferentes y primogénitas formas de diversión, vetustas de impías proporciones y formas grotescas, acechaban en cualquier lugar, como pilares de algún infernal templo de felicidad. Muchos hombres han contado cosas espantosas, que no figuran en letra impresa, acerca de lo que aconteció en los escenarios durante aquel día. Algunos de estos sucesos me han hecho palidecer, otros me han producido una anáusea indescriptible, y aún otros más consiguieron hacerme estremecer y mirar mi espalda en medio de la oscuridad. El día era un caos hirviente de cerleo y rosáceo esplendor. Unas voces invisibles cantaban exultantes transmitiéndome que, aunque la gratificante jornada estaba en plena ebullición, mi colon pedía venganza. Y como no es de buen samaritano hacer esperar a los marrones que dentro de mí pedían descender flotando gentilmente por el colon hacia una losa de blanco fulgor, decidí sin arrepentimiento volver a mi hogar con el mismo medio que me trajo hasta aquí. Un regalo para el mundo.